¡Cruzando valles y ríos, subiendo montañas gélidas! ¡Seguimos haciendo patria! ¡Está en el corazón del Perú! ¡Ahora la fuerza de su voz! ¡La calidad de su canto! ¡Se hace sentir en nuestra patria! ¡Porque es la nueva taquillera! ¡Verónica Rojas! ¡Adelante, adelante! Con la sangre que corre por mis penas Te como el aire que respiro para vivir Así eres en mi vida La razón de mi vivir Así eres en mi vida La razón de mi vivir La razón de mi existir Todas las cosas yo hago solo para ti Un platito lindo yo te quiero solo a ti Así es amor Nuestro cariño Nacido entre los dos Así es amor Nuestro cariño Nacido entre los dos Nacido de corazón Con estas lindas melodías Nos vamos recorriendo Nos vamos recorriendo Todos los rincones de mi querido Perú La costa La costa La sierra La selva Contigo Vero No todas las cosas yo hago solo para ti Que flaquito lindo yo te quiero solo a ti Así es amor Nuestro cariño Nacido entre los dos Así es amor Nuestro cariño Nacido entre los dos Nacido de corazón Chimpa, chimpa, chimpa Blanca palomita, blanca palomita Pasas tu vida volando, volando Ya es hora, ya es momento A que tú hagas un nidito de amor Blanca palomita, blanca palomita Pasas tu vida volando, volando Ya es hora, ya es momento A que tú hagas un nidito de amor Le canta la vida y al amor Ahora bailando Con Verónica Rojas En toda nuestra patria Allá en Adubir y Tata Vamos César Ordóñez Y nos vamos Con la linda tierra de Apurila Akira, Chayuahuacho Andahuaylas, Progreso Chincheros, Abancay Todo con Tabamba Así, 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 así Oye, Estudio Guantón Arita Huilca Yacer Chancoya Néstor Chondori Vigencia de Chimpeña Ahí están los amigos de Cailloba Jorge Chayna Sofía Joa La manito se arriba, la manito se arriba Las palmas para ti, Verónica Sí, sí Sí, sí Cán När Añada Añada Gracias.